Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues papu un video express para que tengas en cuenta este gran detalle Garena anuncia lo siguiente Debido al error que en los puntos masacre les traemos un evento especial donde podrán obtener sus puntos masacre después de jugar y además el día 4 y 5 de julio puntos doble de masacre Y entonces el evento arranca el día de hoy 1 de julio al 9 Ten un punto de masacre después de jugar Pues papu en cualquier modalidad aplica Y te recomiendo realizar esto en modalidades rápidas como el duelo de escuadra y entre otras Y también recalcar que a partir del día 4 al 5 de julio vas a obtener después de jugar cada partida 2 puntos masacre Y ahora dime tú en la caja de comentarios que piensas al respecto de esta gran información Nos estaremos viendo en un próximo video Chao, chao